¡Uno, dos, tres! ¡Lindo! Para Producciones del Perón Ahí está, para Producciones del Perón, mil gracias por habernos hecho esta invitación a todos ¡Adiós! ¡Es sensación latina del Ecuador! ¡Jeje! ¡Escucha ese tema! ¡Con mucho respeto al sonido de terremoto! De parte de la perra banda Los perros callejeros Hoy presentes Y para siempre Siempre con su apoyo total Ya vienen Y que venga el Pasto Mix ¡Que se escuche! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 En el firmamento te digo adiós Solo son recuerdos de mi gana voz Al en esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gana voz Ya nos acompañan los niños de Zayar Niños de Zanava Todos lados Oye no me dejes mi compadre sonido de terremoto La presencia sonido de zanava Ya no volveré a mi gana voz La presencia sonido de mi gana voz Ya no volveré a mi gana voz Ya no volveré a mi gana voz En el firmamento te digo adiós La presencia sonido de mi gana voz Ya no volveré a mi gana voz Arturo Martínez Rebo Venga cumbia 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 La presencia sonido de mi gana voz 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 La presencia sonido de mi gana voz